El presidente Nicolás Maduro continúa su labor al frente del gobierno bolivariano, encabezando el Consejo Federal de Gobierno. Primera reunión del año 2017 del Consejo Federal de Gobierno. Durante la sesión se aprobó el incremento de inversión para los estados en más de 400%, por un monto en bolívares de 557.865 millones, para la ejecución de 13.361 proyectos a escala nacional, entre los que destacan. 2.044 proyectos de vialidad. 367 proyectos para el sector salud, con prioridad para cubrir con 100% barrio adentro todo el territorio nacional. 1.042 proyectos correspondientes al sector agua. 669 proyectos para el sector educación. 583 proyectos de hábitat. 518 proyectos del área de servicios eléctricos. 482 proyectos para el deporte. La nueva metodología que vamos a implementar este año para acelerar y profundizar la gestión de gobierno revolucionaria, además, en sintonía con las cinco líneas de gobierno, el campo económico, de la seguridad pública, de las misiones y grandes misiones, de las obras públicas y de la construcción del nuevo poder popular. Le hemos presentado al Consejo Federal de Gobierno la nueva herramienta de control y seguimiento que va a velar y va a garantizar el control y el cumplimiento eficiente de la inversión del Consejo Federal de Gobierno. Debemos nosotros contribuir a que todo fluya de manera efectiva, eficaz, eficiente. Llamo a nuestro pueblo a unirse en solidaridad y a seguir la batalla, que eso es lo que nos espera, seguir la batalla por la construcción de una patria soberana, de paz y feliz. ¡Gracias!